¡Suscríbete! Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando cosadera Son las chicas de la arena que son buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi seña, recibe un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres escolar Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Yo soy mi presa, es puro interés Estoy tranquila, camina pa' la pate Son las chicas en arena, en casa, en arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Pa'lante, va, pa'lante Pa'lante Altránsito, va, pa'lante Altránsito, va, pa'lante Tu corazón Yo quiero de tu alma chica Es la donde, donde, la loco En el mar, 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 mar Ese mar, ese va a sonar Es va a sonar y te va a besar Es va a sonar y te voy a amar Yo tengo mi presa, es puro interés Altránsito, va, pa'lante Adelante, va, pa'lante Va delante, va delante Pull up to your crib with the ice dripping rolling on my wrist You want none of this Pull up to your crib with the ice dripping rolling on my wrist You want none of this Pull up to your crib with the ice dripping rolling on my wrist You want none of this Pull up to your crib with the ice dripping rolling on my wrist You want none of this Pull up to your crib with the ice dripping rolling on my wrist You want none of this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!